Esta mañana, el Secretario de Movilidad y Transporte en Puebla, Guillermo Arechiga, confirmó el incremento en la tarifa del transporte público en la entidad, pues a partir del 12 de octubre pasará de 6 a 8.50 pesos. Para el caso del transporte tipo autobús, el costo pasará de 6 a 8.50 pesos, mientras que para la Surban, el pasaje subió de 5.50 a 8 pesos. Los descuentos para las personas de la tercera edad y discapacitados se mantienen. Con este incremento, el gobierno de Miguel Barbosa ordenó a los concesionarios modernizar el transporte público. Tendrán un plazo de 120 días para instalar en todas sus unidades cámaras de videovigilancias, botones de pánico y sistema de localización GPS. Además, los choferes tendrán la obligación de actualizar su licencia de conducir cada seis meses, pues así las autoridades podrán monitorear sus infracciones y tendrán que recibir capacitaciones por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Con este incremento, la entidad se convertirá en el segundo estado del país con el precio del pasaje más alto en la zona centro, solo por debajo de Hidalgo, en donde algunas rutas el costo llega a los 9 pesos. Cabe destacar que antes de este aumento, con el precio de 6 pesos, el pasaje en Puebla era el más barato del país. Además de pegarle al bolsillo de las familias poblanas, este aumento se ha vuelto muy polémico debido a las malas condiciones de las rutas, los constantes asaltos y la muerte de peatones en accidentes.